El jueves inicia el mundial, aquí están las cifras, les fue mal a los argentinos en una encuesta española sobre ese mundial, lo que indican los indicadores. Al responder esta tarde la macro encuesta del mundial del diario Marca, el 35% dice que Brasil ganará el mundial, el 28% que Argentina será una decepción, el 44% que Neymar será el balón de oro y el 40% que De Gea será guante de oro, esto indica que menos argentinos están llenando la encuesta, esto es lo que indican los indicadores.